Un ser inmortal podría resultar fatal Sin ti te añoraría en los días buenos Y en los malos también la eternidad Sería demasiado tiempo sin ti Al recordarte sentiría cada día un vacío de ti Un vacío de ti Un vacío de ti Sentiría cada día un vacío de ti Y es que tú y yo Viviríamos separados por nuestro amor Y una eternidad Sería condenarnos a este dolor Ser inmortal Podría resultar fatal Sin ti te añoraría En los días buenos y en los malos también